La policía es Messi Ya sabe perro, confírmalo Ahora, a la patada de regreso ¡Uhhh! Yeye yeye ye Ah Es Mel King y Robert time No, 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 no Rappé bandoiano, mijo Como muchos de nosotros, empecé de muy abajo Como un niño que gatea, camina y corre, fue mi trabajo Siempre me faltaban cosas para hacer lo que quería Nunca mi talento y mi fe, porque esta mierda es real Pero es normal, hasta los cinco me faltaba un diente Y para sonreír, kill el tiempo, fui dependiente Calientes son las rimas que te traigo y que te descargo Mi mente no era desarrollada, sin embargo Hoy el sol, la piel me quema, pero no hay problema Yo quemo tu tímpano con realidad sincera Ese año vendía bombones con zapato a media suelo Ya facturo con mi nombre y ahí para entretener la muela Echo de menos la favela y con los que yo crecí Los que siguen ahí, los que tuvieron que partir La infancia fue distinta a la de muchos, no voy a mentir Por eso agradezco por tener a mi madre antes de dormir Y de mi infancia poco o nada, pero por nada cambiaría Esas calles empedradas donde me crié Donde yo caminé descalzo Donde esperaba de mi padre un solo puto abrazo Amigos hermanos de crianza Que está vivo en mi mente y bajo tierra ya descansan Que esta barra les llegue al cielo Con sabor a los extraño mucho Y que también los quiero Y sepan que los revivo en cada minuto Y todo lo que hago es en honor a sus recuerdos A un conservo ese amargo Sabor adicuto por no tener el gusto Que vean lo que estoy consiguiendo Pero tengo la satisfacción de que lo estoy logrando Por mi, por ustedes y todos los que me apoyan Porque se la están gozando Todo lo de mi bando, ese es el combustible para encenderme como Camtoya Dos niños que jugaban a hacer hip hopers Super inocentes hasta que el rap llegó a su bloque No hay tope porque hoy como el caballo fue al calope No se enfocan a estos rappers que vienen solo con voces Levanta el puño y si tu fumas dale falla Que estos rap ecuatorianos aquí las barras no se ensayan Demostrado de hace rato, pa' nosotros no hay batalla Que se pierdan porque somos los voces que no se callan Y crean o no, la sacamos del estado Creo en barrio con más malicia de lo necesario Entre sicarios y el proletario Varios golpes me salvó el deporte Con todo este rap contestatario A diario torcí en el camino, nadie perfecto son Pocos son los que saben la real situación Que sin rehabilitación ni clínica salí de la adicción A pulso de voluntad, a punta de ejercicio y canción Y pocos son de corazón De mi sangre conocí el significado de traición Pues la ambición pues el mejor se la trabaja Y con sudor se jacta porque ratas mueren Causa el plomo por montón Por eso yo mis amistades Las que aprendí a elegir por los consejos de mi madre Pues mis experiencias me ayudaron Siempre me recuerdan que paso amigo está contigo Pa' que le resuelvas La traición está por verse pero hoy nadie se tuerce El que lo haga no tiene donde esconderse Hay muchos que disfrazan su tensión con la confianza Si en la balanza todavía no les alcanza Por más que se esfuerzan You know me Ponemos los signos en la vía No vamos a irnos todavía Estamos poniendo todos sus oídos al día Esto es lo que tú querías escuchar Pero no lo sabías Levanta el puño y si tú fumas dale falla Que esto es rap ecuatoriano Aquí las barras no se ensayan Demostrado de hace rato Pa' nosotros no hay batalla Que se pierda porque somos las cosas que no se callan Levanta el puño y si tú fumas dale falla Que esto es rap ecuatoriano Aquí las barras no se ensayan Se han demostrado de hace rato Pa' nosotros no hay batalla Que se pierda porque somos las voces que no se callan Yeah, 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 yeah El motherfucking Robert Time Smeltin y Robert Time Esto es rap ecuatoriano ¡SUSCRÍBETTIZ! ¡SUSCRÍBETTIZ!